En conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, se inauguró la segunda fase de proyectos de paneles solares en la Universidad Americana. Ha inaugurado el sistema fotovoltaico UAM con una capacidad instalada de 250 kW, misma que va a facilitar a la comunidad universitaria energía limpia, sostenible, esto en concordancia con la línea estratégica UAM Verde, que nos hace pioneras como universidad nicaragüense. Este proyecto no solo beneficia a la universidad, sino que también sirve como un modelo a seguir para otras instituciones educativas en el país y la región. Se encamina a ser hoy una universidad 100% medioambiental, 100% sostenible, y para ello está actualmente actualizando toda su currícula académica del grado para que todas las carreras tengan componente medioambiental. Ese es el compromiso de la Universidad Americana UAM con la sociedad nicaragüense. La Universidad Americana continúa demostrando que la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano para construir un futuro más verde y responsable. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Daisy Arauz.